Vuelve San Valentín y vuelve el drama de los regalos descompensados. ¿Qué será? Un fulano. Entradas para la final de Wembley. ¿Ves? Descompensado. Ella te regala esa guitarra y tú vas y le regalas... Es un pano selfie. ¿En serio? Lo has clavado, ¿eh? ¡Qué collar más bonito! ¿Tú qué le has regalado? Una funda del móvil. ¿Una funda? Sí, una funda. No es verdad. Sí, me hacía falta, sí. ¿A quién no le hace falta una funda? ¿A nadie? Pero este año tú regálale 15 millones y a ver si los cambia. Sorteo de San Valentín. Regálale su sueño. Lotería Nacional.